buenas a todos pues estamos en un nuevo vídeo vale en este caso de moxie y bueno lo primero decir que no es el primer vídeo en el que tratamos moxie vale hay un vídeo que hizo varias semanas atrás jesús en el cual hablaba un poco de moxie a nivel más general a nivel más teórico para comprender el protocolo en diferentes aspectos no habló de la misión incentivos riesgos tocó el tema de tokenomics sostenibilidad en el largo plazo en el confundir un poco las subastas vale entonces es un vídeo que si no lo habéis visto y es el primer vídeo que veis recomiendo que te acudéis a él ahora os digo cómo de hecho vale porque porque da un buen concepto a nivel general vale y en este vídeo qué es lo que vamos a hacer en que nos vamos a diferenciar un poco en vamos a poner un poco humanos a la uno vale hemos comprendido el ecosistema ahora cómo podemos hacer uso de él no porque mismo que si va mucho de eso de crear contenido de forma orgánica y beneficiar un poco pues a toda nuestra red de contactos vale entonces que vamos a ver una pequeña introducción porque ya lo ha hecho jesús vale pero pequeña un poco recapitulando algunas cosas muy breve y vamos a ver pues por ejemplo con involucrarnos en el ecosistema como adquirir el moxie pass no que es un requisito indispensable para poder participar como pues como digamos comprar vender participar no en las subastas no de todo lo que tiene a ver con los fan tokens vale vamos a comentar un poco también el sistema de las subastas brevemente tampoco nos vamos a tener cosas muy teóricas pero ponerlo ahí para toques vale luego vamos a ver el tema de las recompensas con las recompensas nos vamos a aprender más con las recompensas diarias las daily rewards vale como reclamar las el esquema no de cómo cómo se adjudican qué se hace con ellas etcétera después que vamos a ver vamos a ver los frames principales vale muy importante moxie lo han desarrollado de forma de que toda la interacción con el ecosistema es con frames vale cualquier acción que quieras hacer compra venta participar en subastas todo por lo tanto tenemos que tener un buen índice no de que frente tenemos que utilizar por último vamos a ver un poco el farcaster score que es eso no en un poco que sabéis que bueno es como una especie de medidor no de nuestra influencia en la red etcétera de qué significa cómo lo podemos subir un poquito para tener más influencia generar un poco más de moxie etcétera y luego en la especie de despedida digamos voy a dar una pequeñita sorpresa no sobre cómo vamos a seguir hablando de moxia al final el ecosistema es muy grande ellos como quieren poner una piedra no fundacional no tiene una forma y que a partir de ahí se vaya generando muchas más cosas de hecho ya está empezando a aparecer vale entonces lo mismo igual si os habéis metido un poco en moxie parece que todo lo hace el equipo pero no es el objetivo para nada el objetivo es que cualquier persona cualquier equipo no pueda crear cosas desarrollar cosas vale entonces la sorpresa va a ir por ese cambio entonces sin más dilación vale nos vamos a poner a hablar un poco entonces lo primero de tu página principal moxi punto xyz y nos vamos a ir a la pestaña de leer vale de aprender bueno aquí hay una letra no letra una carta perdón no letra del equipo la cual recomiendo leer hablan de la misión etcétera eso también hablo de ella interesante lectura vale pero yo me voy a ir más a moxi protocol a la introducción vale entonces qué es lo que quieren hacer ellos vale moxi quiere como ellos tienen una frase no que es como subir el gbp que es el pib no de farcaster que básicamente es como elevar el ecosistema vale que todo todo tenga más valor no sólo económico no sino también valor pues por ejemplo en cuanto a la calidad del contenido que se está generando no el número de usuarios que va de la red etcétera entonces es como que es una forma de eficiencia eficiencia la economía un chino de farcaster al final bueno si nos vamos a otras redes no instagram tiene una economía twitter tiene una economía pero muchas veces dependes de tener mucha cantidad de seguidores para poder monetizar vale y es un poco y no está involucrado en el sistema es algo que se ha generado de forma lógica vale entonces este ecosistema que tiene tiene una moneda principal que es mucho vale esta manera de muchos casos de uso van a aparecer muchos más casos de uso vale solo decir no que holdear no es una opción vale o sea no no es el objetivo para nada entonces interesante interesante la visión que tiene entonces ellos es smart contracts vale ya que se va a interactuar por las frames por las acciones también por las aplicaciones o clientes que van surgiendo en torno a ello vale y eso va a representar como un poco la pieza clave del ecosistema entonces las mecánicas pues son bastante sencillas ya lo vamos a ver pero compras los fan tokens vale entonces te vuelves como una especie de fan de pago de tus canales favoritos y luego cada acción suya que tengan no acciones positivas todas vaya y tú te vas a beneficiar de eso ahora veremos algo luego hay un programa de recompensas el programa de recompensas si lo lees es bastante extenso vale hablan muchos recomiendas a largo plazo de cómo se van a poder incorporar los famosos third parties no para aquellos también de forma externa adquieran moxis y puedan interactuar con todas las herramientas que les proporciona el equipo para distribuir también recompensas por ciertas acciones pero ahora lo que vemos generalmente son acciones incentivadas por el core por el team vale y en cuáles vamos a entrar en las daily rewards las recompensas diarias este esta primera punta de lanza que han sacado para ir incentivando mayor calidad mayor número de depósitos diarios entonces vamos a ver un poco como como se como se ganan no como se reclaman y luego los payouts no como eso es como como se distribuyen luego esos pagos que es muy interesante vale entonces bueno aquí te ponen un resumen de los casos de uso pero bueno esta es una pequeña introducción vale que les recomiendo ver también de lo que es barcaster de su visión también recordar que esto lo está lanzando apoyados por el equipo de air stack vale entonces pues bueno todo esto es lo que vamos a ver vale entonces lo primero de todo que se me ha olvidado el vídeo de jesús vale donde podemos ver el vídeo de jesús un segundo a ver si me permite fijar esto aquí es aquí está el primer vídeo vale nos vamos aquí a al perfil de vamos a entrar a la de criptoplaza vale estamos por caster no será el perfil de jesús porque sé que lo subió ahí vale te vamos a bajar un poco con él subió hace poco hace un día puede ser si aquí está en este post vale os compartimos uno de los análisis privados que realizamos el 20 de a vosotros lo único que hay que hacer para poder visualizar este post es darle recast darle like lo vas a poder visualizar vale entonces aquí lo tenéis cualquier duda nos podéis hablar con los canales lo podemos compartir lo podemos fijar en el canal de telegram si queréis sin problema vale pero yo empezaría por ahí si fuera a vosotros vale todo es lo primero de todo vamos a ir al box y más entonces como he dicho antes todo funciona en cuanto a frames y el propio equipo nos ha elaborado un post que va actualizando vale en el cual nos ponen los links principales entonces vamos a cogerlo de referencia y vamos a empezar desde qué es lo que hemos hecho desde criptoplaza pues hemos posteado el otro día y lo iremos haciendo a menudo hemos citado ese post vale de jason goldberg que eso es la fuente cualquier cosa oficial hay que ir a esta cuenta a verlo vale es la fuente de donde sale todo pero aquí tenemos los links moxi x y z desde donde hemos estado launch fan tokens no es un frame para lanzar tokens moxica esta acción pues otro frame vale aquí hay muchos frames cual nos interesa este el de ahora vale el moxipas se nos tiene por qué nos interesa en todos pero ahora mismo nos interesa igualmente moxipas vale había dado pie como que nos interesa nos interesan todos vale pero ahora mismo en moxipas vamos a centrarnos entonces lo primero de todo porque el moxipas porque sin el moxipas no podemos participar del ecosistema es como ese ticket no que te permite acceder a más cosas al final es un solvado de netices son estos en efectos que no podemos transferir nada a nadie y bueno es muy fácil de adquirir no hay ningún talento que vamos a ver aquí en segundo a ver si lo pulso bien esta vez este es vale es que bueno te explica un poco todo vale que ha habido dos airdrops lo cual ahora enseñaré después del moxipas vale para poder reclamarlos pero básicamente es este frame y aquí hay que darle al 20 vale entonces para comprobar que no somos bots nos permiten esta nos tenemos que hacer esta suma 6 más 9 es 15 si me equivoco vale entonces aquí me pone disculpad un segundo que ya lo había minteado vale y bueno que si comparto este frame pues desbloqueo 10 20 gratis para los amigos y tal bueno eso se puede hacer vale pero desde que te pasa vamos compartiendo generalmente pero bueno como referencia este post que hemos puesto este frame y nada ya simplemente con esto ya accedemos a moxipas vale al ecosistema de moxipas vale respecto a los airdrops vale hay dos airdrops que se pueden planear airdrop 1 y airdrop 2 el primero era para miembros que habían sido suficientemente habían tenido el engagement suficiente no de participar y el segundo es para más desarrolladores etc la forma más fácil de reclamar los vamos a ver un vídeo sobre ello pero es a través de la función de banquets vale y bueno se veis que bueno actualizando no para que airdrops son pues se pueden reclamar no dependiendo de la wallet entonces bueno eran parte de la sorpresa final no pero bueno ya lo adelanto vamos a ir grabando luego lo recordaré después pero pequeños vídeos diarios explicando ya pequeñas funcionalidades extras de moxipas y empezaremos por por los centros vale ya lo diré después entonces una vez hemos hablado de esto vamos a empezar ya con los tantos así que pequeña explicación de los tantos que vamos a ir otra vez a la pestaña de león vale para que lo veáis entonces básicamente fantocles tenemos tres tipos aunque ellos quieren hacer ampliarlo mucho más en el futuro pero los fantocles puede ser de cara a los mismos vale esto te va que te va a permitir pues acceso y beneficios no para los que lo posean y una porción de todas las recompensas que genera ese miembro pues se va a repartir a los fantocles a repartir va a beneficiar yo creo que la palabra más adecuada es que va a beneficiar lo mismo con el canal y por último lo mismo con la red porque el canal por ejemplo el canal de criptoplaza tiene un fantoc vale la cuenta no pero el canal sí y la red de farcasses también tiene un fantoc vale ya veremos la distribución pero es un fantoc muy interesante porque creo que es obligatorio creo que un 10% de todas las distribuciones de todos los posts va directamente a este fantocle vale pero básicamente todo lo que se genera en la red pues un pequeño porcentaje siempre para la red vale entonces es como un poco para incentivar también eso así que recordad miembros o sea miembros canales y la red tres tipos de fantocles aunque en el futuro ya lo he dicho quieren abrir más hasta más categorías vale puede representar cualquier cosa aquí aquí lo pone lo que he dicho del porcentaje vale es porque cuando tenemos un post se redistribuye de una forma determinada esto lo podemos cambiar etcétera vale pero esto lo vamos a ver más adelante como todo el moxie que genera un post vale porque de eso consiste en las daily rewards se distribuye de una forma vale concreto y esto lo vamos a ver más adelante entonces los phantoms cómo podemos adquirirlos hay dos opciones vía token auctions vale las subastas vale que siguen el batch auctions model vale que lo vamos a ver y luego las bonding curves de moxie vale los al final los stand tokens son rc20s pero que no pueden ponerse en ningún amm no se pueden crear pools en el swap en aeródromes en nada los stand tokens solo se pueden intercambiar en las bonding curves de moxie vale está así configurado para prevenir especulaciones etcétera vale entonces bueno interesante está muy centrado en social file así que ese es su aprobación vale entonces cómo cómo funciona por explicar de forma teórica cómo funciona el en las batch auctions vale y pero vamos a hacer una una puja y vamos a ver vale entonces básicamente ellos definen el smart content como algo muy inteligente que trata de mejorar los beneficios vale pero esto esto es cierto pero siempre hay unos requisitos vale entonces el principal requisito es que hay un clean price vale que es un precio igual para todos los buyers todos los que pujan vale es un precio medio con lo cual si hay mil tokens y mil moxis de puja pues mil entre mil significa que el precio final será de uno vale porque 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 se divide porque es un precio digo idéntico para todos entonces vamos a poner el primer escenario vale partimos de que hay 30 tokens que se reparten entonces el primero de los bailes puja puja máxima por toque 10 vamos a ponerle moxis vale cantidad que pide pues 10 10 toques pues su presupuesto total máximo ya sabemos que es decir el siguiente es lo mismo pero cambiando la puja máxima por 20 vale pues presupuesto 200 el siguiente lo mismo pero puja máxima 30 presupuesto 300 y luego esto es un caso muy para mostrar un poco como es vale están exagerando mucho pero el baile de pues tiene puja máxima 500 y cantidad que pide uno vale entonces luego tenemos los resultados que es lo que se hace pues lo que se hace de primera es que se suman todos los total budgets vale en este caso sería 500.600 y se dividiría entre 30 y eso te saldría un precio vale un precio medio es decir este es el total budget pues el precio medio por token es decir 500.000 entre 30 pues a cada token le toca tal precio que es lo que hace el smart contract cualquier precio de puja máximo inferior al clearing price al precio medio que se da vale lo descarta obviamente no te va a hacer a ti pujar más de lo que ofreciste como máximo vale entonces lo que te hace es que tú estás fuera de la puja sin embargo todo toda puja máxima por encima del clearing price vale es decir que tú ofreciste hasta más pues entonces tú a ti te va a tener en cuenta vale y tú sí que vas a entrar en esa distribución que es lo que pasa en este caso que hay tres que no entran vale por lo tanto les quita vale entonces quita el total budget de 100 el de 200 y el 300 y como saca el precio final pues coge esos 500.000 y lo divide entre 30 y te sale 16.666,67 bueno el 67 periódico ya sabes entonces funcionaría así esto es un ejemplo extremo vale para que lo sepáis en el siguiente pasa lo mismo simplemente que la cantidad en vez de 500.000 es 50.000 ya veis que se reduce en 1666 en vez de 16.000 vale y en el tercero ya tenemos algo más interesante las cantidades son las mismas lo que pasa es que el binder D ahora en vez de pujar 500.000 puja 50 vale y en este caso que es lo que pasa pues vuelven a sumar el total budget y ahora tenemos un total budget de 500 más 300 son 800 más 200.000 1.100 total budget vale y entonces ahí haces la primera división y es un la división quedaría en 1.100 entre 30 y lo voy a hacer aquí vale con la calculadora entonces ahora el segundo la tengo aquí básicamente si hacemos 1.100 entre 30 disculpad ahora me lo lee bien nos da un precio de 30 y no sé si se vea pero bueno 36,66 vale con lo cual si nos fijamos bien tan ahora mismo el único que estaría con un una puja máxima por encima sería el binder D vale pero el smart contract lo que va haciendo va probando ahora mismo lo primero que haría es habría descartado el de la puja vale entonces ahora lo siguiente que sería pues en vez de 1.100 quitaría el primero y sería 1.000 vale entonces sería 1.000 entre 30 y ahora el precio baja a 33,3 vale que pasa que el binder D sigue sin estar dentro vale porque tiene 20 pero el C tampoco porque tiene 30 aún así ahora quitaríamos el B vale y pasamos al siguiente que es el C entonces ya te quedaría 500 más 300 que son 800 si lo dividimos entre 30 nos queda el precio que pone ahí no sé si está viendo pero bueno 26,66 periódico vale con lo cual es un precio medio y ambos buyers entran dentro del precio medio porque su puja máxima es por encima vale entonces ya veis va cogiendo diferentes escalones vale empieza con todos y va quitándome el precio mínimo vale pues el primer precio fuera fuera hasta que llega ya a un precio objetivo otro de los requisitos que no lo he dicho y se me ha olvidado disculpad es que el Smart Contract por defecto tiene el hecho de vender todos los tocas vale o sea no no es maximizar el precio porque entonces haría vendería 5 al precio que me has dicho y ya está no no es vender todos los tocas y eso que es lo que supone pues que muchas veces tú has pujado por una cantidad y como aquí lo que principalmente pasa es que va descartando gente que te llega a ese precio tú vas a recibir más tokens de los que pediste vale entonces un poco la teoría brevemente y ahora ya nos ponemos a comprar fan tokens vale entonces ¿qué hay que hacer para comprar fan tokens? pues mira muy sencillo volvemos al al post de referencia y nos vamos a ir aquí que pone Discover Fan Tokens hashtag vale voy a cerrar voy a cerrar por aquí ya tengo muchas pestañas vale voy a dejar esta este Excel ya lo voy a quitar yo creo que lo hemos tratado más o menos bien espero que se haya entendido ya estamos en la web de de hashtag entonces aquí para buscar por fan tokens bueno vamos arriba y a la izquierda ya nos aparece fan tokens vale entonces aquí podemos ver options upcoming your beats etc vale es una forma de buscar vale cuál es la otra opción que nos vayamos aquí arriba a la derecha y busquemos por usuario por canal etc entonces voy a buscar por canal por ejemplo y vamos a poner Crypto Plaza yo he hecho la prueba la prueba antes funciona perfectamente y nos metemos vale entonces aquí tenemos como mucha información información sobre sobre el token por ejemplo los fans quien ha comprado este token vale importante el supply es infinito vale las curvas son muy diferentes a las de Uniswap Aeródrome cualquier exchange que podamos imaginarnos son unas tienen una curva logarítmica que básicamente se va aplanando mucho más que las otras vale la ha sometido a una especie la fórmula depende como de una raíz cuadrada vale entonces cada aumento del token pues aumenta mucho menos no es un aumento uno a uno sino que está sometido a eso entonces es muy claro intentan evitar la especulación y por eso no quieren permitir que se pongan estos tokens en otras curvas porque alteraría todo el sistema que tiene montado entonces aquí tenemos especulación es el que más cantidad posee y luego vamos viendo los otros los otros que lo poseen pues aquí podemos dar la cuenta de criptoplaza está por aquí bueno unos cuantos vale luego ya veremos el reparto como digo pero aquí tenéis esta información que es interesante y aquí tenemos para comprar y para vender bueno como yo os he dicho que también es interesante tener el de Farcaster Network no pues vamos a comprar el de Farcaster Network vale así que aquí está aquí está el precio y repito vamos a comprar en las bonding curves no en las subastas vale las subastas son para los tokens que se quieren lanzar entonces vamos a ir aquí a comprar y que es lo que sale se te ha enviado un frame porque todo va ya lo he dicho en frames a tu cuenta de WordCast vale para que puedas comprar el token y donde te lo envían bueno voy a poner aquí para así no perder esto te lo envían aquí a los mensajes ¿vale? hola hola y pues este es el frame para adquirirlo entonces pulsamos y te dicen ábrelo en el validador ¿vale? esta herramienta está muy bien porque te permite validar los frames antes de de publicarlos ¿vale? entonces nosotros ahora por ejemplo en CryptoPlatra que estamos probando con mucho frames y mucho token grading pues hacemos uso de esto y todo el mundo yo creo entonces aquí vamos a ponerle a vamos a comprar unos unos fantoques de la red ¿vale? ¿qué es lo interesante de la red? bueno no sé si decirlo ahora bueno lo voy a decir después lo voy a decir después porque no os quiero liar ¿vale? entonces vamos a comprar fantoques como valen dos mil y pico voy a comprar uno ¿vale? y seguramente Galax se iba para arriba y se revaluó entonces ¿aquí qué tenemos que hacer? en caso de no tener moxies para comprar ¿no? a mí me pone que tengo tres mil cuatrocientos treinta habré que darle a topa y comprar o irte tú a cualquier pool y compras moxies los moxies sí que se pueden comprar en exchange etcétera si no lo que hay que hacer es irse a personal que estoy configurando Ledger ahora lo que hay que hacer es simplemente pulsar a la wallet ¿vale? entonces ya se nos va a abrir todo el proceso para comprar vale me requieren esa cantidad de moxies la tengo tengo el moxie pass y le doy a use recent wallet y le doy a continue in wallet entonces lo primero de todo me va a pedir la low once juraría de no es bueno ahora estoy seguro a veces te piden la low once y luego ya confirmas los confirmas el swap ¿vale? igual ya tengo la low once hecho y no hace falta pero ahora mismo lo digo eso se ve una vez final estoy utilizando todo recomendable siempre vincular un Ledger a otras cuentas de Betamax Ravi lo que tengáis ¿vale? le vienen muchos temas de scam entonces aquí le pone click check status cuando la carga esté completa ya se ha completado entonces ya lo voy a buscar ¿vale? desde aquí voy a ver no sé si ha sido la low once o ha sido ya la compra vale pues si ha sido la compra tenía la low once ya he hecho de la compra previa aquí yo he justo escrito plaza entonces la low once ya he comprado un fan token de la red ¿vale? muy bien les voy a mostrar primero cómo se vende aunque no lo voy a vender pero lo voy a mostrar y luego voy a explicar qué supone tener un fan token y luego ya nos ponemos con las subastas y el resto de cosas ¿vale? pero ahora no es perfecto ¿cómo venderlo? pues muy sencillo vamos al mismo sitio ¿vale? y aquí pulsamos en Barcaster Network ¿vale? y por ejemplo le damos a Send segundo que me pone que no me he registrado no estoy seguro vale ha sido un fallito ¿vale? si está registrado pues me han enviado el frame otra vez a mensaje directo voy a meter aquí Direct Cast hola hola y nos metemos ¿vale? bueno ahora no no tengo que meterme al validar a veces sí a veces no da igual al final simplemente puede utilizar y aquí le puedo dar simplemente a Send ¿vale? ¿cuántos stocks quieres vender? le damos a uno ¿vale? pondríamos Wallet ok y ahora pues please proceed en tu Wallet simplemente aceptar la transacción etcétera no lo quiero hacer no quiero vender ¿vale? ya les quiero enseñar otra cosa pero bueno muy sencillo como habéis visto ¿vale? muy sencillo entonces ¿qué es lo que supone el tener un Funt Token? vale pues al final Moxie algo muy importante con lo que ha empezado son las Daily Rewards son recompensas de AX ¿vale? en todas las publicaciones y en todos los frames entonces básicamente tus posts generan cierto Moxie debido a las interacciones de la gente y esto os lo voy a mostrar yéndome al perfil ¿vale? y os voy a mostrar un se podría decir como un post por defecto ¿no? si no hubiéramos si una persona o un usuario que no se haya metido en voy a enseñar este que tiene un poco más que no se hubiera metido en el tema de Funt Tokens que que no había que no haya sacado sus Funt Tokens ¿vale? y ahora entonces os voy a explicar que hacen los Funt Tokens pues nos metemos ahora me voy a meter más a fondo con lo de las acciones ¿vale? pero me he metido en las acciones de Moxie que ya veré como instalarlas y todo entonces ¿qué me pone? este cast ha ganado 192.429 Moxies y cómo se reparten esos bueno pues 134.91 que es un 70% lo que lo he calculado antes ¿vale? no me ha venido así de repente es para la persona que ha posteado un 20% que son 13.54 va para el canal en el que ha posteado si no hubieras posteado en el canal ese 20% también se sumaría a ti en este caso y luego un 10% para la Farcaster Network ¿vale? y ese 10% se puede quitar ¿no? no es obligatorio es obligatorio en cualquier distribución al menos por lo menos ahora mismo ¿vale? no sabemos más adelante entonces ¿por qué es interesante tener un tokens no uno todos los que puedas de la Farcaster Network porque cada post cada frame un 10% de lo que se genere va a ir para allá obviamente lo vas a compartir con mucha gente sí y no porque al final es muy importante cómo este moxi se emplea en esta en esta en esta divisoria ¿no? por de alguna forma los moxis que te dan a ti son moxis que tú puedes reclamar y vamos a ver cómo reclamar pero los moxis que van tanto para el canal como para la red son moxis que lo que hacen es compran el en caso de que tengan fan token ¿vale? cogen los moxis compran los fan tokens del canal de la red y lo queman ¿vale? con lo cual ¿qué estás haciendo con esto? uno estamos reduciendo el supply por de alguna forma entre comillas ¿vale? porque es un supply infinito así que lo dejamos un poco como entre comillas y lo segundo no estás elevando el precio de forma que la gente que ha invertido ahí ve como su token ahora vale más ¿vale? entonces en caso de que quieras vender etcétera pues ahí lo tienes esa es la forma sobre todo en estas entes que tienen los fan tokens ¿vale? pero este es el por defecto ¿qué nos permite los fan tokens? pues los fan tokens lo que te permite es luego tú redistribuir un poco como tú quieres ¿vale? por ejemplo ahora mismo yo tengo un o sea yo por defecto es un 70-30 pues 70-20 pues imaginaos que ese 70 yo digo mira yo renuncio lo vamos a ver y yo me quedo nada con un 10% o un 0 no sé cuál es el mínimo ahora mismo y todo esto se lo vamos a dar a los fans ¿vale? que la forma de dárselo a los fans es lo que ya os he dicho compra y quema por ejemplo ¿vale? entonces estamos mostrando ahora mismo un usuario que no que no ha entrado que no ha adquirido eso ¿vale? entonces un segundo ¿vale? perfecto ¿vale? entonces espero que esa parte haya quedado más o menos clara ¿vale? pues vamos a voy a voy a mostraros cómo participar en las subastas para que lo hagamos de forma práctica y ya nos ponemos con lo último que son las acciones cómo instalarlas ver los fans principales comentamos un poquito más todo este tema de distribución de recompensas y ya acabamos con la sorpresita final ¿vale? para la subasta súper sencillo volvemos a la Airstack Explorer ¿vale? y nos ponemos aquí y básicamente decimos fan tokens options ¿vale? ¿cuál es ahora mismo? pues mira aquí quedan dos horas para este ¿vale? se pide guionetage no nos interesa a nivel individual pero para el ejemplo pues sí entonces vamos a meternos aquí en bit ¿vale? bit puja y nos dicen te hemos enviado un frame para que puedas participar en esta forma si quiero meter aquí y ya lo tengo aquí pero un segundo no sé si me la he cargado o no pues no me la he enviado vamos a volver a poner openwarecast voy a reclamarlo otra vez porque no parece que me lo haya hecho ¿vale? voy a poner el de abajo por si acaso vale un segundo porque ahora mismo no me lo está reconociendo a veces pasan estas cosas con los frames pero tranquilos generalmente se suele suceder a poco tiempo ¿vale? entonces voy a recargar por si acaso yo creo que Gito Plaza si me lo está reconociendo el usuario y todo vale vamos a darle aquí a bit vale y ahora parece que sí me la he reconoce ¿vale? ya soy yo me aprecio que se vea así sin cortes para que veáis y ya está ¿vale? entonces esta persona 40.000 fan tokens disponibles ¿vale? entonces vamos a intentar participar vamos a darle aquí ¿vale? la abrimos en el validador ¿vale? y nos pone que podemos hacer aquí la ¿vale? entonces voy a intentar hacer una puja muy 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 pequeña para porque quiero jugar un poco con lo siguiente quiero que me salga no sé si lo conseguiré que estoy fuera del precio del clearing price del precio medio ahora mismo con el total de tokens que se está dando ¿vale? entonces aquí me pone que hay 5 pujas 4.000 tokens ¿vale? entonces yo voy a poner muy poco 1.1 a ver si me deja dar ese precio ¿vale? y luego cantidad de moxie claro si yo pongo un segundo que igual lo he puesto mal un segundo ¿eh? price per fan token y moxie eso es precio por fan token y moxie eso perdón ¿eh? sí, sí, lo había puesto bien 1.1 un poco más es que te piden que lo leves por encima de 1 ¿vale? ya os digo estoy jugando un poco para mostraros una cosa a ver si me sale bien vale pues ahora en cuanto acabo de cargar pongo lo siguiente ¿vale? es enter and amount in moxie you will get as many fan tokens possible enter and amount in moxie ¿cuánto? ¿cuánto? pues cuánto vamos a poner que le ponemos bueno muy poco lo pone no sé es que quiero jugar a eso ¿vale? pues le vamos a dar wallet ¿vale? ya te digo lo que yo quiero mi objetivo es que me ponga que estoy fuera de la puja ¿vale? pues básicamente lo que he puesto es cuánta cantidad estoy dispuesto a cuántos fan tokens quiero he puesto 1.1 creo y cuánta cantidad de de box estoy dispuesto a dar es 2 por lo tanto haces la división y pues no llega ni a 1 cuánto pagaría yo cada toque ¿vale? un segundo vale entonces lo doy a continuing wallet yo creo que lo vais a ver mucho mejor una vez aparezcamos ¿no? y veamos en qué estado estamos de la puja esto lo voy a firmar aquí vale transacción creada un segundo bien pues bien ahora la check status y ya se ha hecho la puja de forma correcta ¿vale? entonces muy bien ahora ¿cómo comprobamos en qué estado estamos de la puja? pues básicamente volvemos aquí a Airstack y nos vamos aquí a Your Bits ¿vale? y vaya fíjate que lo he intentado pero parece que estamos en paz ¿vale? ¿a qué me refiero? tu puja de 1.1 Moxie está ganando ¿vale? ¿por qué? porque el Cleaning Price ahora mismo es de un Moxie quizás bueno es que tendría que haber puesto otra cantidad pero bueno básicamente si nuestra puja no te hemos puesto 1.1 está por encima del Cleaning Price pues significa que vamos a recibir y si está por debajo pues estamos fuera y tendríamos que si estamos interesados tendríamos que volver a puja ¿vale? segundo vale entonces ¿cómo se vuelve a pujar? pues básicamente habría que darle Increase Beat pero ya os lo digo yo es el mismo frame ¿vale? para volver a pujar es cancelar la puja y darle a Increase y volver a puja por lo tanto simplemente pulsamos Cancel Beat y vamos a cancelarla y luego ya sabéis que si queréis volver a pujar pues simplemente sería hacer lo mismo y me meto aquí espero que sea la misma eso es es la misma Open Invalidator voy a mover esto aquí para que se vea todo bien bajo aquí y le doy a Beat segundo no sé si me lo ha leído bien eso es perfecto y le doy a Cancel ¿vale? cancelamos Cancel Beat Timing Wallet la tenemos aquí le doy a ir con el proceso de firma otra vez y lo tenemos vale los action send nos pongo aquí el check status y lo tenemos vale pues a ver ahora mismo lo vamos a comprobar check status y cancelado y exit send vale ok pues recapitulando un poco habríamos visto el Noxipass como adquirir los friend tokens los fan tokens tanto por subasta como por compra normal con cancelarlo etc hemos visto un poco los daily rewards aunque nos falta reclamarlos que a eso vamos hemos visto un poco la distribución por defecto ¿no? de cómo se generan los moxis y cómo se reparten y ahora nos falta ver los frames principales ¿no? esa estructura que tiene puesta ahí Betashore y por último el far score y la sofresita ¿vale? entonces nos vamos a ir al perfil al post de los enlaces que está aquí ya os digo le hemos posteando no y si no siempre en airstack va a estar fijado ponéis el canal de airstack y siempre está fijado el look ¿vale? para que tengan una referencia entonces por ejemplo ¿qué frames son interesantes para nosotros? pues uno de ellos yo creo que es el más importante es el moxie cast action es todas las acciones que tú puedes hacer con moxie entonces este enlace está muy bien porque te dice como bueno pues que le añadas a tu lista ¿no? yo por ejemplo aquí tengo las djn stats traductores moxie scouter y moxie voy a poner lo que me sustituya al moxie y ya lo tendría instalado entonces voy a coger este frame tranquilamente y voy a darle aquí a estos cuatro cuadraditos que forman un cuadrado y voy a darle a moxie ¿vale? entonces ¿qué información me pone? pues lo primero me pone el cuánto ha generado ese post y cómo se reparte ambida tiene packs ¿vale? con lo cual ya veis un 10% son 68.94 vamos a repetar el 10% que es más fácil que es dividir entre 10 o no 6.894 van para la red de fancast bien porque tenemos el total 13.423 ¿no? que es el doble es decir un 20% van para el canal de criptoplaza bien porque tenemos el token también estamos recibiendo en ambos casos nos damos estamos siendo beneficiados luego el otro 20% esta persona lo ha distribuido también para sus fans no sus fans entonces aquí no salimos beneficiados y luego ¿qué sería? el 34.8 que sería porcentaje que sería un 50% seguramente sí va para para esa persona ¿vale? entonces un poco la distribución que está muy bien un 20% lo está dando para sus fans tú puedes jugar con esto basta ¿vale? ahora sí vamos a el frame de Moxi el frame general ¿vale? entonces tenemos la Moxi Store Moxi Store hoy no vamos a hablar de ella la han incorporado hace muy poco entonces vamos a verlo bien pero está ya las cosas que he ido un poco chequeando está bastante bien ¿qué tenemos? los fan tokens lo mismo que lo podemos hacer desde esta aquí también puedes ver los fans tokens cuáles están en subasta cuáles no ¿vale? bueno está interesante yo sinceramente para esto interactuaría desde esta ¿vale? mucho más visual y todo luego check balance para comprobar tu balance de Moxi ¿vale? en este caso esto es lo que me queda ¿vale? entonces interesante y luego las daily rewards es decir este cash que hemos visto ¿no? de esta persona de este usuario podría reclamar lo que ha generado en el día entonces tú le das aquí a rewards y a lo reclamado entonces lo va a salir de cero seguramente pero te lo pone aquí cuando las rewards superen uno lo va a reclamarlo puedes ir reclamando ¿no? y entonces eso es una pues eso va subiendo tu sí tu wallet ¿no? tu balance y lo puedes seguir invirtiendo en en otros tantos ¿vale? entonces este cash pues está muy interesante ¿no? y creo que lo que lo del MoxStore pues más que se va a poner y pero es un cash es un es un nodo de referencia ¿qué más tenemos así? pues por ejemplo este no nos va a servir ahora porque yo en esta cuenta no tengo un pantoken lanzado pero este editar de wordsplits ¿vale? los repartos de las recompensas y ahí we go aquí lo pone ahora ya puedes cambiar cuánto de tus recompensas va para cash para frames y cómo lo repartes con tus ¿vale? a ver si me carga un segundo voy a quitar cosas que igual por eso también me va y fuera fuera cargar para que no carga a ver voy a volver un segundo porque me voy a cargar la verdad antes no ha dado ningún problema bueno aunque no aparezca la foto lo comento es una foto bastante visual lo que os decía al principio es como que está muy estandarizado el reparto que puedes hacer de 70-20 días creo que el 10 es obligatorio no sé tanto el 20 creo que el 20 también con el canal pero tú puedes jugar con cuánto le recompensas a estoy hablando de fan tokens de de canal de de miembros ¿vale? pero tú ¿cuál con cuánto le recompensas a a a a a tus fans ¿vale? entonces si tenías un reparto de 70% y te quedabas tú el 60% pues puedes hacer a la inversa ¿no? y puedes darle el 60% y tú quedarte con el 10% o sea así ¿esto para qué? pues oye si te interesa que más gente lo compre pues cuanto más estés mejor simplemente ¿vale? entonces ese ese es interesante vale, una pena que no ya podemos verlo la verdad antes funcionaba mejor, lo que os he dicho a veces los frames pues no acaban de funcionar también yo no tengo ningún frame, ningún factor que he sacado entonces puede ser por eso y por último el Farcaster Score que ya hemos hablado un poco antes pero bueno, ¿qué es el Farcaster Score? pues al final les he dicho que al final ellos intentan no incentivar ese uso de la red pero que sea natural que sea orgánico, ¿vale? entonces con eso quieren poner números a la gente a todos, ¿vale? pero como destacar sobre todo a la gente que más engagement tiene, más seguidores más influencia, como quieras, que más pública, que más calidad ¿vale? entonces para eso los de Artstack lo han renombrado a un Farcaster Score ¿vale? disculpad un segundo vale, entonces ¿qué es lo que pasa? que a veces, bueno, justo acaba de cambiar ¿vale? bueno, este es Change Your Rewards bueno, lo nombro previamente pero básicamente Your Fans, Network, Channel You, y ahora como puedes cambiar esa distribución, ¿vale? bueno no pasa nada estamos hablando ahora del Farcaster Score entonces es complicado subirlo se sube poco a poco de forma orgánica tampoco hay que estar obsesionado, ¿vale? entonces tú posteando postea de calidad y poco a poco irás subiendo, ¿vale? muy poco a poco es cierto pero bueno a veces intenta preguntarle a los del equipo, ¿no? que tienen una respuesta porque ellos tienen muchos moxies interacciones con ellos suman mucho no se ha pesado ¿vale? pero lo mejor es que lo hagas de forma orgánica pero hay un truquito ¿vale? para aumentar este Farcaster Score y se llama el Farboost ¿vale? entonces Moxie no está pensado para ser un pay to win es más un skin in the game es más hacer cosas pero bueno en uno de esos casos de uso para Moxie ¿no? para que tenga demanda pues sí que han vinculado ¿no? que cuanto más Moxie compres y bloquees en el Farboost más Farboost vas a tener que juega al mismo nivel que el Farcaster Score entonces imaginados imaginados ¿vale? que el Farcaster Score ahora se divide en los el Farcaster Score orgánico y el Farboost ¿vale? eso te va bien va a posicionar tus 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 posts mejor etcétera más discovery va a tener pues ahora tú vas a poder pagar ¿no? y bloquear más que pagar bloquear tus tokens porque luego los puedes recuperar y elevar tu Farcaster Score que no solo eso sino que pues cada vez que tú respondas ¿no? que tú des un like que tú recastees también vas a dar más rewards a tu a la gente con la que interactúes ¿vale? entonces es un pequeño pay to win ya os digo el ecosistema no está pensado para un pay to win todo lo contrario pero bueno es un caso de uso que le tienen que dar al token porque al final el token no se puede evaluar ¿vale? están creando un ecosistema y la verdad es que a nosotros nos parece bastante interesante este mecanismo ¿vale? entonces este es un poco el Farcaster Score ¿cómo puedes comprobar tu Farcaster Score? te vas aquí a Airstack Explorer te vas al usuario Crypto Plaza de hecho ahora nos habrá subido un poco hemos comprado fan tokens ¿vale? os animo que nos llegáis todos ¿vale? estamos ahí publicando cosas chulas y pues esto por ejemplo ahora mismo orgánico tenemos muy poco 0,001 tratamos de publicar todos los días de forma orgánica etcétera pero ya os digo cuesta con mi cuenta individual el otro día me respondió Betashop y ya conseguí 0,002 que no es mucho 0,002 nada ¿vale? no se expresamos pero bueno hay pequeñas tácticas que podéis usar pues oye para elevarlo un poco que no está mal pero lo mejor siempre de forma orgánica porque es lo que ellos quieren ¿vale? pero ya veis que el otro el otro es un 0,24 ¿vale? y creo que los likes es por 1 los recasos por 5 las citas por 10 algo así ¿vale? entonces pues bueno eso es interesante y nada al final vamos a recapitular un poco pero lo que hemos visto es el Moxipass para acceder al protocolo los fan tokens como comprarles tanto subastas como en bonding curve ¿vale? hemos explicado un poco de forma teórica el funcionamiento de las subastas para intentar entender cuando nos quedamos fuera por qué es ¿vale? y muy fácil cómo cambiarlo y volver a entrar hemos visto cómo funciona el tema de las daily rewards las recompensas ¿no? pues vamos a resumirlo con ese 70-20-10 ¿no? recompensas para el miembro el miembro lo puede lo puede también distribuir entre sus fan tokens recompensas en el canal ya os hemos dicho cómo recompensa el canal y recompensas de la red de Farcaster ¿vale? el 10% que siempre es muy importante yo lo haría compraría siempre ese token un poquito ¿vale? es una apuesta segura cuantos más miembros cuantos más miembros haya de de Moxipass más va a tener ¿vale? hemos visto un poco los friends principales ¿vale? sobre todo este el Cast Action ¿vale? y hemos hablado del Farcaster Score pero entonces que al final ¿qué es lo que hemos hecho? hemos hablado un poco del core del protocolo pero este protocolo es mucho más amplio y aquí viene la sorpresita ¿vale? tampoco nada del otro mundo pero básicamente hay tanto y se va generando tanto el equipo como terceros que van sacando cosas nuevas ¿no? por ejemplo aplicaciones que van implementando los RCs con los fan tokens etcétera programado de esa forma solo en las funding cubes de Moxipass pues hay tanto que hemos pensado creo que hay parte del equipo no sé si es una persona del equipo que tiene un canal de YouTube está haciendo como un daily Moxipass daily ¿no? en inglés no vamos a copiar lo mismo ¿vale? vamos a hacer simplemente contenido que beneficie la comunidad pero vamos a hacer una especie no sé si daily pero vamos a intentar ser bastante constantes con Moxipass ¿vale? explicando pues diferentes cosas ¿vale? lo vamos a hacer a través de la plataforma de stream que nos permite hacer a veces token gating no sé si empezamos a ver si en token gating ¿vale? pero nos permite el token gating y todo eso a través de stream vamos a subir vídeos que se van a poder visualizar desde cualquier cliente de Farcaster ¿vale? y nada pues eso vamos a explicar el primero de todos tengo pendiente aquí en los endroces de Bankless pero muchas otras cosas y preguntas que vosotros nos hagáis tanto en el Telegram o en Farcaster en el feed principal o en el grupo de la comunidad ¿vale? entonces nada espero que haya quedado bastante claro con el vídeo de Jesús y con este ¿no? yo creo que podéis tener una buena idea de cómo funciona el protocolo y nada os animamos desde luego a que le des mucha caña que interactuéis entre entre vosotros entre la comunidad con otra gente que traigáis nuevos miembros ¿no? a Farcaster y seguramente incluiremos Moxie en el Guild de Crypto Plaza ¿vale? también nos queda pendiente hacer un vídeo del Guild disculpad pero así que nada espero ya os digo que os haya servido de ayuda cualquier duda que tengáis nos lo ponéis en los canales que la respondemos sin problema y nos vemos en el siguiente ¿vale? a modo spoiler tenemos una red nueva interesante ¿vale? que ya sabéis que nos gusta estar en todas las tendencias y la traemos la semana que viene así que nada un saludo y nos vemos ¿vale?